La Administración Departamental de Arauca hizo la entrega del Centro Integral de Discapacidad al municipio de Saravena que permitirá promover los servicios de atención y asistencia integral para mejorar la calidad de vida de los 2.170 personas en esta condición que habita en la zona. Quiero agradecerle al gobierno anterior, quien fue que tuvo la voluntad de colocar los recursos. Agradecerle a usted, doctor D. Sinozano, como alcalde de este municipio, porque sin el apoyo suyo como primera autoridad no hubiese sido posible. Pero también quiero agradecerle a dos personas que esta idea venía desde hace mucho rato, desde que fui gobernador en el periodo 2012-2015 y quiero agradecerle al Esconsejal Fernando González y a Hernando Torres. Fernando y Fernando fueron dos personas que primero se han preocupado por la persona en situación de discapacidad y segundo es una idea que también debería ser mucho rato, sino que cuatro años se acaban muy rápido. Pero celebro que el gobierno anterior haya tenido esa voluntad de poder invertir los recursos en una obra como esta. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que las personas con condiciones de discapacidad son un ejemplo para Saravena. Hoy las personas en situación de discapacidad en el municipio de Saravena son un ejemplo. Hoy estamos celebrando, pero quiero invitar a la comunidad al sentido de pertenencia. Que así como lo estamos recibiendo hoy, Andrea, a esta obra, la podamos tener cuidado, tener sentido de pertenencia, para que pueda continuar en las condiciones que la está entregando hoy de los contratistas. Sé que no es nada fácil y quiero manifestarle que lo que pueda hacer nuestro gobernador, de la mano con nuestro alcalde, lo vamos a hacer para que la obra continúe en las condiciones que está y sobre todo darle uso, un uso eficiente a esta obra. Para que las personas en situación de discapacidad puedan desarrollar sus actividades. El primer mandatario de los araucanos manifestó que este primer año de gobierno ha sido difícil por la pandemia del COVID-19. Este año ha sido un año muy difícil, donde apenas estamos comenzando. Estos eventos, durante todo el año, creo que es el primer evento que realizamos, porque la ley no nos permite, la misma situación de salud no nos permite. Esperamos seguir entregando obras, colocando primera piedra de obras, para que en el año 2021-2023 estemos nosotros cortando así. Quiero decirle, señor alcalde, que entre las políticas del gobierno departamental, está contemplado que en todos los convenios que firmemos con los alcaldes y todos los contratos que firme la gobernación, va a tener una cláusula de inclusión social. Uno, todo convenio que firmemos con Saravena, va a tener incluido que se debe del trabajo a una persona en situación de discapacidad. A su vez, el gobernador agradeció al representante de la Cámara, José Vicente Carreño, quien estuvo presente durante la entrega por la Ley 113, que está impulsando a nivel nacional, en donde se les da participación en las entidades públicas a las personas con discapacidad.